Perfecto Kelly, muchas gracias entonces por esa información de pronóstico del tiempo para el día de hoy. Iniciamos el desarrollo de noticias y continuamos conociendo las problemáticas que presenta el barrio Casa Bonita, más exactamente en el sector de San Nicolás. Conozca las problemáticas presentadas en el barrio Casa Bonita, en el sector de San Nicolás, presentadas por una de las líderes comunales. Bueno, en nuestro barrio la problemática es nuestro salón, que no nos han definido las zonas de sección, entonces pues nosotros no podemos empezar un proyecto con nuestro salón, hemos perdido de pronto ayudas por parte de Asojuntas y eso, porque como no tenemos el sitio para nuestro salón, pues se nos pierden las ayudas. Bueno, ¿hace cuántos años están ustedes gestionando el salón comunal, de pronto los planos, construcciones, ya papeles, hechos que hayan presentado usted, aprobaciones, qué se puede decir? Bueno, yo sé que la anterior junta de hace cuatro años, cinco años, el señor Chaparro, él también gestionó, estuvo gestionando para el salón, pero pues tampoco, él no logró nada y vamos lo mismo nosotros. En otros cuatro años vamos, o sea que son casi ocho años, tratando de conseguir para nuestro salón o que nos asignen el sitio para nuestro salón y no ha sido posible. ¿Qué se dice? ¿Qué respuestas llegan desde la administración y desde las entes que apoyarían esta labor? Ahoritica la respuesta es que el señor que hizo esta urbanización, pues no dejó las zonas de sección para salón, entonces hasta que no nos definan el radio de acción de nuestro barrio, pues que no se puede hacer nada. Además de la falta de presupuesto. Y eso también, porque pues a nosotros la verdad nos tienen, nos tienen muy, 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 muy como abandonados con esa situación, porque de hecho nosotros tenemos que estar prestando el salón del conjunto, para nuestra actividad de nuestros abuelos, para guardar nuestras cosas, nos toca en una casa y en otra porque no tenemos dónde. Y pues no nos definen, nosotros necesitamos que nos definan ya dónde va a ser nuestro salón o para poder nosotros empezar a gestionar lo del salón. Nosotros tenemos una alarma que fue una, pues un amigo, pero sí, sí ha funcionado. Lo que pasa es que a veces la gente la coge como para, o sea, la activan porque se me activó el celular, porque entonces ya ahorita como que la gente no cree y no nos colabora con eso. Porque antes sí la cámara, la alarma estaba funcionando muy bien, pero pues como le digo, la gente la ha cogido como para recocha, como que se me activó el celular, como que la disparé a ver si sirve, entonces pues no, pero sí la cámara no ha funcionado bastante. O sea, ha evitado algunos robos, de hecho mi casa se iban a entrar que día, entonces activé la alarma y por lo menos salieron corriendo.